¡Hola! ¡Soy la tiniella! ¿Drogada qué? ¿Drogada? ¿Usted está drogada? ¡Colombiana de mierda! Ni siquiera soy colombiana, que educate. ¿Educate qué? ¿Educate qué? ¡Educate y aléjate! ¡Aléjate! ¿Aléjate qué? ¡Yo estoy también filmando! ¡No te jodas! Me hiciste el día, querida. ¡Ay! Lo mismo para ti. No me toques. ¿Cómo dijiste? No me toques, pendejo. Me está pateando. A mí no le vas a decir a mi hijo nada. Me está pateando. A mi hijo no le vas a decir nada. ¿Qué? A mí no me toques. ¿Que no me esté pateando? A mí no me toques, negra. A mí no me toques, negrita. ¡Basta! ¿Qué pasa o qué? A mí no me toques, negra. No la toques. ¿Qué te pasa? Estos son tipos de nenes que crecen para ser un marcador. Bucaramanga. De Bogotá. Nací en Yopakasunil. Nací en Bogotá y vivo en Bogotá. Yo me llamo Iván Daniel. Pérez Mirabal. Nací en Caracas. Y estoy viviendo en Bogotá. Yo soy de Venezuela. Venezuela. Vengo del estado de Araguay. Venezuela. Caracas. Yo vengo de Venezuela. No sé. No, no. No, no. No, no puedo. No lo voy a decir. No, no lo voy a decir. Es un poco ofensivo. No me gusta. No me parece. No lo voy a decir. No, no lo voy a decir. Si me dicen eso es como, pero es que yo no quería salirme de un país, o sea, ¿por qué me dicen eso? Pensé en él y las otras personas que estaban allá. Y si a mí me dijeran eso, yo me sentiría ofendido. Se me hizo que para alguien como de mi edad no tiene sentido que lo digamos. Los que lo están diciendo no saben lo que está detrás de la situación de los venezolanos en este caso. Ellos no hicieron nada para que su país esté como esté y que ahora tengan que estar aquí. Y, o sea, no se merecen esas frases. Está muy mal. Ellos solo están tratando de seguir con su vida adelante. Además, han sufrido mucho y no merecen sufrir más acá. Lo que es más extraño, yo creo que es mi familia. Me hace falta mi abuela y como ha cocinado muy rico. Lo que más extrañaría sería nuestro hogar. Bienvenidos a tu programa preferido One Way. Quien les habla, Joseph Portillo, mi amigo Angelo Rachid. Gracias por sintonizarnos de nuevo, como todos los sábados. Hoy toca el episodio número 4. Así como vieron los videos al inicio, hoy vamos a tocar el tema la xenofobia. Sí, un tema un poco delicado, controversial. Y por eso no comenzamos el video como tan happy, porque es un tema que en verdad toca. Toca corazones, toca tu sensibilidad y donde hay cosas que no compartimos. Exacto. Y bueno, ¿por qué nos toca todo este tema? Primero porque la mayoría somos inmigrantes, la mayoría nos ha tocado, por decisión o por obligación, nos ha tocado irnos de nuestros países en los cuales nacimos. Y una cosa de eso, sobre eso, es que también a veces nosotros que somos inmigrantes, está bien, pero hay muchas personas que no le prestan atención a lo que es la xenofobia, que sí existe y es algo real que se vive, porque simplemente no lo han vivido en su familia, no lo han vivido ellos. Entonces, no lo toman como algo importante y en verdad es algo que está afectando a muchísimas personas y no solo un país, muchísimos países. Y para entrar antes de meternos de lleno al tema, la xenofobia es un término que tiene muchos años, pero que no era muy popular. Pero, ¿qué es la xenofobia? La xenofobia es el odio, el recelo, la hostilidad y rechazo hacia los extranjeros. Puede decirse que es una discriminación que se basa en distintos perjuicios, bien sea históricos, religiosos, culturales o nacionales. Ejemplo, les voy a dar un par de ejemplos para que más o menos entren en contexto. La persecución de los judíos en la época del nazismo, el conflicto árabe-palestino, el problema que hay en la frontera México-Estados Unidos. Y el que me identifico porque soy venezolano y gracias a Dios yo no lo he vivido, pero tengo muchos compañeros y muchos conocidos que están viviendo la xenofobia en Latinoamérica. Sí, muchos compatriotas de nosotros pues están viviendo la xenofobia en los países donde llegan, que no debería ser así. ¿Por qué? Porque hay personas que también quieren englobar todo lo malo en un solo país. Si alguien hace algo mal piensa que todos los venezolanos son iguales. Y no es así, la mayoría somos diferentes. O sea, no podemos englobarlo. Y también tenemos que dar a entender que la xenofobia no es lo mismo que digamos que el racismo, a pesar de que se manifiesta de maneras similares. Sí, van de la mano. O sea, no es lo mismo, pero van de la mano. O sea, tienen muchas cosas en común. Exactamente. Obviamente el racismo, la diferencia del racismo y de la xenofobia es que el racismo es por, como su palabra lo dice, por raza, por religión también. Sí, por cosas que no comparten. Exacto. O sea, a cambio la xenofobia es más por... Por nacionalismo, por querer de otro país, por culturas diferentes. Exactamente. Pero... Y lo que podemos entender de lo que vimos en los videos, que es muy importante es que, o sea, nosotros, nuestra naturaleza, cuando nosotros nacimos, no nacemos con xenofobia. Exacto. Nosotros vemos, cuando tú eres niño, ves igual a cualquier persona, si sea distinto color de piel, así tenga diferentes culturas, todo. Tú lo aceptas. Claro. A cambio, ya comienza ya cuando tu educación, cuando empiezas a formar tu mente, ahí es que empiezas a ver y a sacar tú el tipo de xenofobia que puedas. Es algo arraigado, es algo que te lo imponen si tus papás son racistas, si tu papá es xenofóbico, nofóbico, cualquier fobia, él la va a compartir con sus hijos. Y no aceptan que hay diferentes tipos de pensamientos, porque a veces hay personas que no, como que piensan que lo que ellos piensan es la verdad absoluta. Entonces, hay que entender que en el mundo, todo el mundo piensa diferente, tenemos que aceptarnos unos a los otros. Entonces, si en este momento, voy a hablar de mi país, si en este momento los venezolanos están necesitando la ayuda de esos países que lo reciben, pero ¿por qué no le podemos abrir la mano? Si nuestro país fue receptor de muchísimos inmigrantes que necesitaban salir de su país y pues nosotros lo aceptábamos con los brazos abiertos. Exacto. No voy a decir que en mi país que nadie hizo xenofobia a algún inmigrante que llegó a nuestro país, no puedo decir eso porque no lo sé. Pero la gran mayoría lo recibíamos, recibíamos a los colombianos, a los peruanos, a los chilenos, a los portugueses. Entonces, yo puedo contar que donde yo vivía tenía amigos colombianos, mi vecino era peruano, el de la panadería cerca de mi casa era portugués. Y trabajaste con árabes también. Trabajé con árabes, correcto. Con italianos. ¿Tú nunca viste así como que tener un rechazo porque era árabe? No, no, para nada. Es más, el padrino de mi hermano es italiano y todos fueron a invertir en el país y el país lo recibió con el abrazo abierto. Ojo, la xenofobia que está recibiendo los venezolanos o los mexicanos, o sea, no es culpa. O sea, no hay que, por ejemplo, si te hablan de Estados Unidos, no englobemos que todo Estados Unidos está en contra de México. O no todo Colombia está en contra de Venezuela. Son personas puntuales. Exactamente. Por eso las personas que son xenofóbicas. No podemos, no estamos señalando que un país entero. Ni generalizar. Exacto, no generalizamos porque no es así. No debería ser así, que eso es lo que hacen los xenofóbicos. Porque los xenofóbicos sí generalizan que todas las personas son iguales. Todas las personas hacen mal, todas las personas vienen con costumbres malas. Entonces, no es así. Lamentablemente, como en todo, como en todo, ahí, toda cultura, todo país tiene su lado bueno y su lado malo. Claro. Igual, los problemas que han habido de xenofobia son ciertas personas. Exactamente. Y los que han hecho, los inmigrantes que han hecho cosas malas a los países que inmigran, no todos han hecho cosas malas. Exactamente. Entonces, el problema de xenofóbicos es que todo lo generaliza. Es que por eso lo digo, o sea, somos mayoría los que no hacemos cosas malas. O sea, lo que, cuando una persona sale de su país, y por eso te lo digo de mi caso, que no soy una persona que yo quería salir de mi país, así como salir, salir por lo que hay, lo que está sucediendo actualmente en mi país. Entonces, yo salí con una mentalidad de salir adelante, ayudar a mi familia. Entonces, muchísimo, la mayoría de las personas, de los venezolanos que salen de nuestro país, es porque salen con esa necesidad de ayudar, sustentar a su familia, porque está la cosa súper difícil en nuestro país. Ojo, y referente a lo que tú dices, los inmigrantes son, en su mayoría, parte fundamental del crecimiento del país. Exactamente. Yo lo viví en Venezuela cuando, como les comenté, inmigraron mucho a mi país. Eso apoyó, ayudó al país a crecer. Y hoy día que vivo en Estados Unidos, parte importante para que este país funcione como funciona y para que fluya como fluye, los inmigrantes son el pilar. Sí. Son el pilar. O sea, no te hablo de una parte, te hablo del pilar para que este país funcione como funciona. Sí. Es muy importante lo que uno aporta como inmigrante, porque son distintas culturas, distintas ideas, maneras de pensar, pero todo lo hacemos en pro para el país. Exactamente. Y si nos ponemos a ver en este país, en Estados Unidos, por decirte, los trabajos más difíciles, los más pesados, los hacemos los latinos. Exacto. O las personas inmigrantes. Pero lo hacemos no con eso de que somos menos que los que son nativos aquí, sino porque queremos trabajar, necesitamos trabajar, exactamente. Y entonces le damos todas las ganas. Entonces a veces son personas que son un poco celosas de lo que está pasando y no deberían hacer. Deberíamos hacer lo opuesto a la xenofobia, que es la inclusión, que es la aceptación, ¿me entiendes? Que es la hermandad, ¿me entiendes? Porque si todos somos hijos del mismo Padre, deberíamos de compartirnos de todo, porque tampoco somos dueños de nuestros países como tal. ¿La tierra quién la creó? La creó Dios. Entonces deberíamos de compartir y deberíamos también de mirar nuestro corazón y ser un poco más sensibles con países que están pasando tanta necesidad, como por decirte Palestina, como por decirte países africanos que emigran a Europa, hasta Francia. Y son países que esas personas necesitan, necesitan el dinero, necesitan salir de que corren peligro en sus países y necesitan ser aceptados. Entonces imagínate que tú llegas a un país de todo lo que tú estás viviendo en tu país. O sea, también tengas que vivir el rechazo, tengas que vivir comentarios malos, ¿me entiendes? Que tengas que racismo, xenofobia, tengas que vivir eso. O sea, no es justo. Y no es justo tanto ni para los adultos ni mucho menos para los niños. Porque si vemos, como dice el video, es la formación que llevan dentro de la casa lo que hace que crezca la xenofobia a un niño. Porque los niños, ¿cómo nacen? Nacen inocentes, fuera de pecado. Entonces, la formación que llevan en la casa es la que le inculca al día de mañana rechazar a otras personas. Bueno, y referente a lo que tú dices, Galatas 3.28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Exactamente. Es lo que le quiso decir a mi compañero. O sea, no somos venezolanos, no somos mexicanos, no somos distintos al país que emigramos. Todos somos hijos de Dios. Y igual como dice Génesis 1.27, yo no creo a su imagen y semejanza. O sea, y obviamente todos somos iguales, criados distintos. Diferentes culturas. Exacto. Diferentes formas de ser, de pensar. Claro, y yo tengo familia rechazada por todo el mundo, por el mismo auge de inmigración que hay en mi país. Y muchos le han dicho, por ejemplo, tengo un primo en Chile, y tengo amigos en Chile, y me han dicho que los chilenos le dicen, es que tú viniste a quitarme mi trabajo. Y yo, o sea, yo parto de que si yo voy a un sitio a quitar a tu país, a quitar tu trabajo, algo estás haciendo mal. Exactamente. Porque yo no voy a quitarte, o sea, tú vas con ventaja, tú eres del país. Yo voy con una condición que es, no tengo permiso laboral, soy nuevo en el país, no conozco, hablo, no otro idioma, pero otro acento. Y si te voy a quitar algo, no te voy a quitar algo. Voy a ayudarte a hacer, para que crezca el país, porque entre más, nosotros portamos una cosa muy grande. ¿Por qué? Porque tú el inmigrante es así. O sea, los que inmigran de corazón, o van a hacer cosas buenas a los países, van a ir a aportar. Entonces, no te vamos a quitar trabajo, no te vamos a quitar nada. Simplemente también tenemos la disposición, creo que tú dices que como que tiene algo mal esa persona. Tenemos la disposición. Exactamente. De trabajar, ¿entiendes? Yo voy a dar mi ejemplo. Yo soy graduado mecánico automotriz, y no trabajo en este país de mecánico automotriz. Yo sé, el que me conoce, me ha visto que yo trabajo simplemente en diferentes trabajos que no son mecánico automotriz. Pero, cuando yo salgo a buscar trabajo, y yo consigo cortar yarda, o cortar grama, monte, a mí no me quita el título que yo tengo de mecánico, no me quita que yo pueda hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, esa es la disposición que tenemos cuando salimos a emigrar, a salir adelante. ¿Por qué? Porque yo tengo una necesidad de ayudar a mi familia en mi país. Yo tengo una necesidad de alimentarme, de crecer como persona. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo lo hago? Consiguiendo un trabajo. Entonces, no voy con la mentalidad de que yo tengo un título y, ay, voy a hacer solo eso. No. Hay muchísimos abogados, ingenieros, que trabajan de taxistas, que son venezolanos, trabajan en Chile, en Estados Unidos, en todos los países. Salen a los otros países, a pesar de que tienen títulos, y no les importa. O sea, simplemente tienen la disposición de salir adelante, de ver crecer a su familia. Claro, y como él lo dice, hay muchos abogados y muchos médicos que no les importa el título y están dispuestos a trabajar. Como también hay unos que piensan que el trabajar en construcción, en bodega, en lo que sea, ellos creen que se van a hacer menos. Y no, todo es un proceso por el cual todos pasamos. Y todo eso te ayuda a ti para crecer como persona, te abre el pensamiento, aprendes cosas nuevas. O sea, si yo te pongo a contar todo lo que yo he trabajado desde que llegué aquí y todo lo que he aprendido. Hay unos trabajos que me han gustado, otros no, pero me han ayudado a crecer como persona, a conocer gente, a conocer cultura. Y por ejemplo, nosotros no nos dedicamos a esto de YouTube, nosotros tenemos nuestros trabajos. Exacto. Y eso nos ha ayudado, gracias a Dios, a poder colaborar con nuestras familias, con otros amigos, que necesitan una mano porque no pudieron salir por X o Y de nuestro país. Exactamente. Y nos ha ayudado a conocer personas inmigrantes de otros países, como cubanos, mexicanos, hondureños, de cualquier tipo de país. O sea, hemos conocido a mucha gente y nos han contado sus anécdotas. Y hemos adoptado parte de su cultura. Hasta de su aula. Hasta de su aula. Sí, totalmente. Y la comida. O sea, casi que hemos reemplazado la comida de nosotros, venezolanos, por comer comida mexicana, comida centroamericana. Sí, sí. Y está bien, eso es, nos estamos enriqueciendo culturalmente. O sea, yo puedo ir a cualquier parte de Centroamérica y siento que ya lo conozco. ¿Por qué? Porque todos, nosotros nos llevamos a un pedazo de nuestro país a donde vamos. Mucha gente conoce a nosotros, gracias a nosotros. Nosotros conocemos Colombia gracias a los colombianos y así. Porque nosotros somos como un video que vamos y lo llevamos. Mira, esto es Venezuela. Porque cuando hablamos con otra persona en otro país, el típico tema es, mira, ¿qué se come allá? Y mira, ¿y esto? O sea, y nos ponemos a comparar, mira, ¿y esto? Así, allá se come esto, cuál es la comida típica. Siempre. Es que el latino, el latino, siempre llamamos eso como que somos muy orgullosos de nuestros países. O sea, a pesar del país que tú seas siempre y te sientes, sacas siempre lo bueno de tu país. Y quisiera hablar de situaciones puntuales que han pasado sobre lo que es la xenofobia. Yo tengo familiares en Ecuador, también como tengo en Chile, en Perú. Tengo un familiares en Ecuador que hubo un evento en Ecuador que un venezolano como que asesinó a su pareja. Y la represalidad de eso fue que la gente ecuatoriana salió a la calle a, simplemente a cualquier venezolano que veían, le querían caer a golpe, querían golpearlo, querían lincharlo. Y eso son cosas que son lamentables. Porque, por decirte, mi prima, que está en Ecuador, y es una mujer, y no tenía nada que ver, y estaba súper lejos del estado donde pasó la situación con ese venezolano. Ella pasó días encerrada, casi que ocultándose. Y no es justo, o sea, no es justo para ella ni para ningún tipo de venezolano. No es justo. Sí, como dicen, no es justo. No es justo para ningún tipo de venezolano. Y si también vemos lo que sufren los africanos cuando llegan a España, que llegan en Barça. Si te pones a ver la balsa cuando llegan, o sea, ellos lo que necesitan es, están huyendo de su país. Necesitan salir a buscar un refugio. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra con un rechazo. No digo que es de todos los españoles, pero la mayoría se consiguen con un rechazo. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas africanas van a trabajar de lo que sea, que sea vendiendo en cada semáforo, van a salir a trabajar, a vender. Y hay unas historias súper buenas. Súper fuertes. Bueno, eso que pasó en Ecuador también pasó en Brasil, que hubieron muertos, o sea, mataron, fueron pandillas a matar a venezolanos. Sí. Por simplemente, un venezolano robó en una tienda o algo así brasileña, y habían campañas donde estaban durmiendo los venezolanos recién llegados. Y fueron allá a prenderle fuego, a asesinar, o sea, se nos está acapando de las manos. O sea, queremos tomar a veces la justicia por nuestras manos, y no podemos meter todos en un saco. Exactamente. No podemos globalizar que los venezolanos son malos, o que todos hicieron, por decirte, con el punto puntual, con el punto puntual, con el punto sobre lo que el video que decía de las colombianas, que se están burlando de la necesidad del venezolano. Buenas noches, huevón, aquí nosotros haciendo nuestra última ayuda humanitaria antes de que los venezolanos se bañan. Gracias, gracias por este pancito que nos están ofreciendo. Es muy, muy bueno. Muchas gracias. Tenía muchos días sin comer. Yo llegué hace poco aquí a Colombia, pero nadie... Ya, ya, huevo, ya. Es que se aprovecha, huevo. Y no queremos decir que está bien que el venezolano cuando emigre salga a pedir a la calle. No. No. Sino que no hay necesidad de que tú tengas que hacer un video para burlar. Pero tampoco está mal. No. No, porque tampoco conocemos la necesidad de cada quien. No conocemos el techo de aquellas personas. Pero no hay necesidad de salir a hacer un video para burlarte de cualquier persona. Porque no te parezca a ti. No, y tú no sabes si en algún momento te va a pasar a ti. Exactamente. O sea, el hecho de que en este video puntual fueron colombianos y... Y no queremos globalizar, porque en realidad los venezolanos tenemos muchísimos amigos colombianos que para nada. Son súper panas. O sea, súper bien. No, y en este video puntual que hablas tú, ellos pasaron por eso. Ellos pasaron por una inmigración no política, pero sí narcotraficante. Y muchos países lo recibieron con los brazos abiertos. Igual los argentinos. Los argentinos también han vivido dictaduras y han tocado emigrar. Nosotros tenemos muchos amigos argentinos y nada que ver con lo del video del comienzo. O sea, son personas gratas, personas amables. Exactamente. O sea, en estos días había hasta un video de un comentarista en un programa que él decía que el venezolano es muy diferente al argentino cuando sale a buscar trabajo. Porque el venezolano consigue trabajo. Entonces él dice que... La gente dice que en Argentina no hay trabajo, pero ¿cómo el venezolano consigue trabajo? Es por lo mismo que decimos, por la disposición. Pero entonces también el mismo comentarista dice que el venezolano va limpio a su trabajo, va arreglado a su trabajo, va con una disposición a su trabajo, a hacer lo que tenga que hacer. ¿Entiendes? Y le agradece a los venezolanos. Y esas son cosas que suman. ¿Por qué tiene que echar siempre, en vez de echar bueno para sumar, ¿por qué tiene que echar para hacer algo negativo? No es necesario, en realidad. Y desde aquí, desde esta plataforma, agradezco al gobierno colombiano, al gobierno argentino, al gobierno latinoamericano en general, que le han abierto las puertas a los venezolanos que han pasado por esto. Y no queremos generalizar, no queremos hablar solo de venezolanos. Queremos también hablar de toda esa persona inmigrante, pero que pasa por trabajo, que le cuesta. O sea, te hablo del mexicano, que como te dije hace rato, conocemos bastantes historias de centroamericanos que para llegar a este país hacen cosas, wow, que yo digo y yo me pienso, yo no soy capaz de hacer eso. Yo tampoco. Yo digo, a veces digo así, yo no vendría. Pero es difícil, es difícil porque hay que aceptar, hay que ver la necesidad que tenga cada quien. Y aunque tú no lo creas, te voy a decir algo, para mí, para mí, las personas que trabajan más duro en Estados Unidos son los centroamericanos. Tú. O sea, realmente, para mí no se lo gana nadie. Y es que, mira, o sea, tú dices, no, en la Biblia habla de las xenofobias. Sí, claro que habla. Dice de Deuteronomio 10, del 19 al 21. ¿No? Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Exactamente. Y te voy a decir algo, tú sabes que Jesús fue rechazado hasta por su propio pueblo. Sí. Y fue aceptado por el extranjero. Ajá. Para que tú no. Y a pesar de que Dios, Jesús, le daba amor a todos, al extranjero, a los gentiles, que no pertenecían a la tierra como era, y él le abría los brazos, le hacía milagros, los ayudaba, le daba palabras para que tú veas que es que es así. O sea, Dios creó este mundo para todos. No te creas que tú eres el dueño de tu país y ya. No, solo tiene que haber, solo esa nacionalidad. No. Hay que ver las necesidades de las personas. Por eso también me entristece muchísimo cuando veo videos de los árabes, de los palestinos, por ejemplo, que están pasando por situaciones de guerra, que salen de su país huyendo, niños que salen sin una pierna, sin un brazo. Entonces llegan a otros países y los rechazan. Hubo hasta una discusión de unos palestinos donde los niños no los dejaban reencontrarse con sus padres. Y tienen a los niños prácticamente presos. No te vayas tan lejos, eso también pasa aquí. También. Cuando deportan a un papá y el niño nació aquí, o simplemente porque está estudiando, no lo pueden, lo separan, separan miles y miles de familias. Exactamente. Y es que, sin ir tan lejos también, aquí hay cárceles, se han visto cárceles de niños a menor edad. Simplemente no porque cometieron un delito, sino porque son indocumentados y los separaron de sus padres, o los agarraron en la frontera, cruzándose, y no podemos ser así tampoco. O sea, tenemos que aceptar cualquier tipo de persona y ver la condición de esa persona que tenga. Yo no digo que dejemos pasar a los países cualquier persona. Sí, chequéalo. Hay un control. Tiene que haber un control. Pero no trate mal a nadie. No hay necesidad de tratar mal a nadie. Yo pienso que debería haber un control. Te hablo de este país. En este país lo que es la inmigración es muy grande. Sí. Pero yo pienso que el departamento de inmigración en este país es lento. Yo sé que hay mucho, mucho, mucho que hacer. Porque hay demasiado. Porque hay demasiado. Pero yo siento que no se trabaja. No se trabaja como debería ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también si te pones a ver, no se trabaja por conveniencia. Eso es. Porque si hay algo que a ellos les convenga, pues lo hacen. Pero es que yo siento que los están perjudicando. Porque entre más lentos van en el trabajo, más inmigrantes indocumentados hay. Porque si ellos llegan a hacer el trabajo, revisan tantos asilos, tantos refugiados, tantas cosas que se piden en este país, ellos ya llevarían un control. Y yo sé que aquí hay muchas personas que han venido con, que han cometido delitos en sus países y han venido para acá. Y obviamente a ningún país van a querer que lo malo de otros lados venga. Exactamente. Porque tú a tu casa no dejas entrar alguien que vaya a perjudicarte. Exactamente, sí. Pero si tú haces el control como debería ser, o sea, trabajaría al momento, tú llevas ese control. Sí. Pero es que no trabajas. Y te hablo de miles y miles de familias que pasan por eso. Y te digo que tú sabías que, bueno, no sé si lo sabías, Alemania, cuando Hitler, todo eso, había muchos alemanes que iban a Venezuela. Sí, sí. Y eran aceptados por los venezolanos. Bueno, hay colonias. Yo vivo, o sea, tú también eres de Maracaibo. Maracaibo fue fundado por alemanes. Sí. Y hay colonias alemanas todavía. Por lo menos la colonia Tobar, por ejemplo. Y es que nosotros, en nuestros países, por lo menos, hay lo que son los portugueses, españoles, alemanes. Hay comunidades grandísimas. Sí. Tanto así que hay club, por lo menos en, te hablo personalmente de lo que yo conozco, en Colombia, perdón, en Maracaibo, había club ítalo, había club español. Sí. Había un club portugués donde se reunían todos los portugueses del estado. Sí. Y ahí se reunían hacia, eran clubes de piscinas, campos de golf, campos de fútbol. Y eran personas que se sentían bien en el país. Se sentían del país. Porque no sentían que no sentían ningún tipo de rechazo. Todos tienen pasaporte. Exactamente. Yo he visto muchísimos videos de personas que son extranjeras y vivían en Venezuela. Y por la situación que está pasando ahorita en Venezuela, se han tenido que regresar. Y cuando regresan y nos entrevistan, ellos aman al país. Dicen que ellos vivieron muchísimo tiempo en Venezuela y que tuvieron que salir por la situación actual. Pero aman al país. Se sienten identificados. Exacto. Que si recuperaran el país de nuevo, ellos se regresaran porque aman al país. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Venezuela fue un puente para... Porque lo hicimos sentir nuestro. Exactamente. Lo hicimos sentir, no extranjero, lo hicimos sentir nativo. Exactamente. Con eso quiero, este es un buen mensaje para que, si tú conoces a algún extranjero, yo te aseguro que cualquier país que escuche este video, vas a conocer a un venezolano. Porque el venezolano está en todos lados ahora. Ahora. Y ha tenido que salir del país aunque él no quisiera. ¿Me entiendes? Entonces, yo no te estoy diciendo que tú le des una casa, que le des nada. No, no. Pero sí, acéptalo. Acéptalo como uno más de tu país. Ayúdalo. Tiendes la mano a la persona que esté necesitada. No solo a lo mencionado, sino a cualquier tipo de persona que emigre a tu país. Pues conoce más de su cultura, conoce más de ellos. Y ser un poco más inclusivo. Acéptalo. ¿Me entiendes? Y háblale. Si necesita una ayuda, pues ayúdalo. Porque esa es nuestra, es la verdadera, ¿cómo te digo? La obra. Es la verdadera labor. Así tú no seas cristiano. Así tú no seas cristiano, cualquier tipo de creencia que tú tengas. La verdadera labor es ayudar al que necesita. Al prójimo. Exactamente. Al que necesita, al prójimo. Tiende una mano. Porque es que no sabemos, ahorita estamos arriba, pero tú no sabes cuándo vas a caer. Nosotros, cuando ayudamos a todas esas personas que emigraron a Venezuela, nunca pensamos que nos iban a tocar. Nunca pensamos. Si no, nos hubiésemos preparado. Exactamente. Porque, por ejemplo, mira este caso que hubo aquí en Estados Unidos. Una persona fue a hacerse las uñas. Yo fui a un ejemplo. Yo voy a una peluquería y cortame el cabello. Sí. Y hay una peluquería donde trabajan puros americanos. Sí. Y yo hablo inglés, leve, poco. Sí. Y la persona que me está atendiendo, cual yo le estoy pagando por un servicio, para hablártelo, yo le estoy dando la posibilidad de que él lleve su alimento a su casa. Exactamente. Indirectamente. Y el que dice, habla mejor inglés antes de venir de aquí. Tu inglés suena asqueroso. O sea, yo estoy intentando hablar tu idioma, cosa que no nací en tu país, pero estoy tratando de hablar y adaptarme a tu país, a tu cultura, a todo. Y yo no estoy viniendo ni a pedirte, ni a hacerte daño. Yo vengo a ser parte de tu trabajo. De tu negocio, claro. Exacto. Y cómo, fíjate el nivel. O sea, no estamos hablando de que el extranjero, perdón, que el de este país me ayude a mí, no. Yo lo estoy ayudando a él indirectamente. Y para que tú veas que esa persona no vio lo que tú necesitabas, que él podía hacer, sino que vio simplemente lo que a él no le parecía, que tú no hablabas bien el idioma. Exactamente. Y ojo, aquí hay muchos, muchos americanos que te ayudan. Si tú no hablas inglés bien, bien ellos, más o menos, con señas tú le explicas, no sé qué. Son más, no es que todos son malos. Son más receptivos cuando tú le hablas. Es más, hay americanos que hasta intentan hablar español para ayudarte. De verdad que sí. Bueno, hay un grupo en YouTube que se llama los gringos, los gringos, los gringachos. ¿Gringachos? Que son distintos de los gringos. Sí, sí, sí. Son siete personas. ¿Siete gringos? Siete gringos, nacidos en Utah, regados por otro país, que se han ido a Latinoamérica. Bueno, hay uno en México, en Perú, hay uno en Argentina, uno en Colombia, uno en Paraguay. Y uno en Argentina. Sí, uno en Argentina. Hay siete regados por Latinoamérica. Y a mí me, yo los admiro porque ellos se han interesado en el patio trasero, como ellos, como muchos americanos dicen que es Latinoamérica. Ellos se han interesado en aprender la cultura, el idioma y se han mudado para allá. Han dejado su país, no por necesidad, sino porque ellos quieren aprender de nosotros, que tanto así que se han casado o tienen novia de ese país. Y te apuesto que esas personas no han recibido xenófobio. Ni nada. Para nada. Porque si no se fueran devueltos a su país. Y tú escuchas hablar lo español y yo, ah, o sea, quedo sorprendido porque es que el nivel de español es brutal. Y el español no es fácil de hablar. No. Nosotros que a veces, que eso que es nuestro idioma, o sea, nos equivocamos al hablar. Imagínate. Sí, lo que pasa es que el español castellano, pues, por los distintos países, pues, tiene muchísimas conjeturas. O sea, tenemos muchas expresiones diferentes. Pero fíjate lo que dice Primera de Juan 2.11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Wow. Es que nosotros no podemos aborrecer a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que tener los brazos abiertos para ayudarlos. Y no porque pensando que él después me va a poder ayudar. O que yo podría pasar por esto y tengo que hacerlo porque después me voy a ser yo el que va a ayudar. No. Exactamente. Tienes que hacerlo de corazón, con un corazón noble, un corazón lindo. Porque eso Dios te lo va a multiplicar. Y Dios se va a alegrar de eso. Hubo un caso en Francia, que yo me acuerdo que tú no lo viste. Era un africano, en Francia, que era indocumentado. Y un niño se estaba cayendo de un cuarto o sexto piso. Y él escaló, escaló el apartamento. Escaló ese edificio para poder rescatar niños. Y lo rescató. Y como agradecimiento, el presidente lo reconoció como francés. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Lo viste? Y en la noticia había la noticia. Entonces, eso es lo que tú deberías de ver. No todos los inmigrantes son malos. No. Tienes que ver, tienes que abrir la puerta, tienes que conocerlo. Y simplemente nadie sale a tu país a quitarte el trabajo. Nadie sale a tu país y te llamas Andrea, sale, mira, le voy a quitar el trabajo a Andrea, le voy a quitar el trabajo a André, o a Pedro, a Juan. Nadie sale a quitarte el trabajo a ti. No. Nadie sale. Simplemente hay más disposición. Entonces, ayuda a esa persona que llega a tu país, que no... Y todo eso es una cosa de lo que me gusta muchísimo este país. Que yo cuando vivía en el estado de la Florida, en Miami específicamente, tenía amigos, mira, tenía amigos suizos, tenía amigos argentinos, tenía amigos colombianos, tenía amigos de Rusia. Conocí un ruso que... y hablaba español, el ruso. Y el suizo también... bueno, el suizo hablaba portugués, pero el portugués es más manejable. Se puede... uno lo puede entender un poco más. Y él me entendía también, bastante. Y pues él también hablaba inglés. Hablaba cuatro idiomas el suizo. Hablaba cuatro idiomas. Para variar. Sí, pues para variar. Y, o sea, conocí muchas personas y eso me gustaba a mí. ¿Por qué? Porque pude conocer diferentes culturas. Viajabas sin viajar. Exactamente. Ellos me contaban de su país. Esto y lo otro. Yo me quedaba sorprendido de cosas que ellos vivían en su país o cosas que habían en su país. Entonces, tenemos que ser más permisivos. Tenemos que aceptar más a las personas. No generalizar. No generalizar que todas las personas son malas o todas las personas son delincuentes o todos son mafiosos, todos son de la mala salvatrucha, si eres indoamericano. Pero no todos son así. No. Hay que conocer más. Hay que aceptar más. Hay que amar más a las personas. Exactamente. Como dice la palabra. Amar por el mismo como a ti mismo. Exactamente. Y para cerrar ya este episodio, ¿qué mensaje le quieres dar? Pues el mensaje que me gustaría dar es que empiezas a estudiarte tú mismo y empiezas a sacar todo. Si tienes algún tipo de xenofobia, de racismo, estudiate tú mismo y lo que tú creas que está mal, sácalo de ti, que no vuelva a pasar. Que cuando te llegue una persona que necesite, tú puedas darle, si no tengas dinero, pues puedas darle una palabra de aliento. Entonces, te invito a que también que conozcas más de esa cultura que está llegando a tu país. ¿Para qué? Para que cuando el día de mañana tú te lo consigas, puedas identificar y digas, pues si este es un venezolano o un colombiano, pues llegó a mi país por tal razón y yo tengo que orientarle la mano. Porque tú no sabes el día que tú te toques salir de tu país y necesites de la ayuda. Exactamente. Porque no sabes. Entonces, abre más tu corazón. Empieza a tener también una relación más íntima con Dios. Y saca todo lo que tenga de malo en tu corazón. Porque hay una palabra que dice que cuando tú hablas y empiezas a decir cosas negativas, cosas malas de una persona, es lo que tú estás reflejando en lo que estás en tu corazón. Lo que tú botas por tu boca es el reflejo de lo que está dentro de ti, de tu boca. Entonces, saca siempre lo mejor de ti. Y es lo más importante porque es horrible de que tú estés pasando una necesidad en tu país, que tengas que salir obligado prácticamente y te encuentres con una pared que te va a frenar porque no te quieren aceptar. Exactamente. Y pidámosle a Dios que sea Él reflejándose en nosotros y no nosotros. Exactamente. Bueno, y le damos gracias por haber escuchado este video. Espero que les haya servido para aprender. Te lo compartan. Compártelo. Sigan nuestras redes sociales. Arroba One Way Radio, U01. Arroba Angelo Rachid. Arroba YoSoportillo. Escúchenos en Anchor.fm. Spotify. Pronto estaremos en Apple Podcast. Estamos en Google Podcast. Bueno, apóyennos. Denle like. Comparte. Suscríbete. Exactamente. Te traemos leyendo los comentarios. Si nos quieren escribir en Instagram. Ahí estamos creciendo poco a poco, avanzando y dando un poco, un granito de arena a que las cosas salgan un poco mejor. Así mismo. Dios te ama. Bye. Bye.